Hola amigos de XHPL, mi nombre es Selena Treviso y en esta ocasión les voy a platicar un poco acerca de la farándula. En cuanto a espectáculos, los famosos siempre nos dan de qué hablar. En esta ocasión les cuento, la modelo y actriz venezolana Sharon Fonseca y el DJ italiano Gianluca Bacci anunciaron que serán padres. Fue a través de un corto video publicado en redes sociales donde Bacci declaró dar la noticia mientras Sharon sonreía a cada palabra que decía. Estoy muy feliz de anunciar que Sharon y yo esperamos un bebé, ella será la madre que yo siempre soñé para mi bebé. Fue lo que comentó Bacci y quien cumplirá a sus 53 años su sueño de ser padre. Esto nos enseña que realizar un sueño no tiene edad como lo dijo el multimillonario. Mi nombre es Elena Treviso y nos vemos en la próxima. Recuerda, suscribirte en nuestro canal XHPL. Adiós. Adiós.